En este nuevo capítulo sobre la artesanía de Mallorca, hablaremos sobre el siurei. Un siurei es una figurita de barro cocido que representa a un personaje humano o a un animal y tradicionalmente es de color blanco y con detalles pintados en rojo y en verde. El nombre le viene del verbo mallorquín siula, que significa silbar. Detrás de cada figura siempre hay un silbato. El origen del siurei es todavía un misterio. Es muy antiguo. Se cree que data de la edad del bronce con raíces en la civilización minoica y creta. Los fenicios que navegaban por todo el Mediterráneo fueron quienes posiblemente trajeron este tipo de figuras a las islas Baleares. Se han encontrado de hecho figuras similares en Cerdeña, Ibiza y Creta. ¿Para qué servía un siurei? No está claro. Hay varias teorías. Una dice que las usaban los pastores. Otra que tenía un uso religioso. Muchos dicen que sería un juguete para los niños. Pensamos que tal vez todas ellas tienen algo de razón. Hoy en día es un souvenir muy típico de Mallorca. Hoy nos acercamos a Sacabaneta, una pequeña población en el municipio de Marrachí, que tiene una gran tradición en hacer objetos de barro cocido. Pasamos por el Museo del Fang, Museo del Barro, instalado en un antiguo molino de harina. Y muy cerca de allí visitamos a Coloma Cañellas, una artesana que tiene un taller especializado conocido por el nombre de Cámadó Bet del Sibreis. Coloma nos enseñará en directo cómo se hace un auténtico siurei, una tradición familiar que empezó su abuela y que ha ido pasando de generación en generación hasta hoy. Este trabajo sigue siendo totalmente manual y artesano. Y Coloma es una verdadera artista modelando el barro, muy rápida y segura en lo que hace. Empieza por la base, para después pasar a hacer el cuerpo de lo que será un típico payés mallorquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sombrero. Y finalmente se pone lo más complicado de hacer, el silbato, porque hay que conseguir que realmente suene, si no, no será un auténtico siurei. Cuando la figurita está lista, hay que meterla en el horno y cocerla para que sea dura y resistente. Este proceso la hará cambiar de color, pasando del gris fangu a un color ocre de barro cocido. Después hay que pintarlo en color blanco, sumergiéndolo en una pintura que secará en pocas horas. Y ahora viene lo más artístico, decorarlo con los típicos colores rojo y verde que hacen a los siureis tan llamativos y bonitos. Las manos de Coloma se mueven muy ágiles, se notan muchos años de experiencia. El resultado final es espectacular. Ya sean los más tradicionales de siempre, o los más modernos con formas y colores innovadores, de cualquier manera, si vienes a Mallorca, no dejes de comprar uno, pues te llevarás no sólo una bonita pieza de artesanía, sino un pedacito de la historia antigua de Mallorca. ¡Suscríbete al canal!